la forma trigonométrica o polar de un número complejo está representada por esta expresión así que vamos a necesitar hallar primero el módulo de ese número complejo y también el ángulo ahora vemos un ejemplo para hallar el módulo de cualquier número complejo primero colocamos la raíz cuadrada y adentro vamos a sumar los cuadrados de este número y de este otro que está acompañando al i así que comenzamos acá sería menos 20 elevado al cuadrado más ahora el que le acompaña al i o sea el 5 sería 5 al cuadrado le pongo paréntesis al 20 porque tenía un menos ahora sí cuánto sería todo esto 20 al cuadrado es 400 acá más 5 al cuadrado es 25 así que por acá sale 425 lo cual no tiene raíz cuadrada exacta pero se puede descomponer en dos números tal que uno de ellos y tenga raíz cuadrada por ejemplo 425 es 25 multiplicado por 17 listo el 25 tiene raíz cuadrada exacta verdad cuánto es 5 17 no tiene raíz cuadrada exacta así que se queda con su raíz 5 raíz de 17 entonces sería el módulo de este número complejo para hallar el ángulo primero vamos a ubicar estos números en el plano primero el que le acompaña al i o sea el 5 siempre el que le acompaña al i va en el eje vertical y como es positivo entonces aquí en la parte positiva 5 ahora el otro en la en el eje horizontal como es negativo va en la parte que es negativa más o menos por acá sería menos 20 ahora el punto que esté en la dirección de estos más o menos estará por acá ahora desde acá siempre se traza hasta el origen y el ángulo que necesitamos siempre parte desde acá hasta llegar a esa recta listo siempre sale desde acá este es el ángulo teta que tenemos que hallar cuánto vale cómo la hallamos todo esto vale 180 verdad listo y si supiéramos este ángulo pequeño que le voy a llamar alfa solamente restaríamos 180 menos alfa y ese me daría teta así que así vamos a hallar teta igual a 180 menos alfa vamos a hallar cuánto vale alfa alfa está dentro de un triángulo rectángulo cuánto mira esta longitud aquí está el 5 así que la longitud en 5 unidades acá está menos 20 así que esta longitud sería 20 no se olviden que las longitudes son positivas por eso le coloco 20 por acá ahora sí triángulo rectángulo de cateto 5 también 20 para que sea más fácil hallar el ángulo vemos que se puede simplificar así que simplificamos quinta 1 quinta de 20 sería 4 esta simplificación es solamente para que sea más fácil hallar este ángulo a ver recordemos los triángulos notables estos son los triángulos notables más conocidos el que necesitamos está por acá el ángulo que se le opone al 4 sería 76 grados y el que se le opone a 1 es 14 grados como hemos visto al 1 se le opone 14 entonces alfa vale 14 verdad entonces theta va a ser 180 menos 14 166 listo como ya tenemos el ángulo entonces ya podemos hallar la forma trigonométrica o polar que es igual al módulo de z que es 5 raíz de 17 y ahora viene acá coseno del ángulo que es 166 más ahora acá viene el i y ahora viene el seno de ese mismo ángulo 166 listo pero como algunos libros y algunos profesores exigen que este ángulo no esté en sexagesimales sino en radianes vamos a convertir también a radianes para ver cómo queda para convertir un ángulo de sexagesimal a radian utilizamos esta fórmula primero colocamos la r de radianes y ahora como dice la fórmula aquí arriba sexagesimal que en este caso es el ángulo 166 también dice que al costado se coloca pi y debajo el 180 listo que más 166 y 180 se pueden simplificar verdad porque ambos números tienen mitad la mitad de 166 es igual a 83 así que colocamos por acá 83 la mitad de 180 es 90 como 83 y 90 ya no se puede simplificar entonces ya está ya hemos convertido a radianes y ha salido 83 pi sobre 90 listo entonces esta expresión quedaría de esta forma ambas respuestas son correctas solo que la primera está en grados sexagesimales y la segunda en radianes fin la segunda en Gracias.